Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña La tradición, cumbre de la ciudad La tradición, cumbre de la ciudad Combre de la ciudad Nuestra bella tradición, encierra costumbres bellas Y yo orgulloso de ella, me siento de corazón Por eso en esta ocasión, destaco con esplendora El sonido del tambor, la cumbia y el tamborito Que son bailes favoritos y estampas de mi folclore La tradición, cumbre de la ciudad Ay, cholita del alma mía Parece que voy llegando donde vive mi morena La música suele ser Combinación de sonido y agradable a los oídos Debemos reconocer que el merengue es muy bonito Es el baile favorito de los países sureños Pero como soy santeño, prefiero mis tamboritos Arriba la guitarra Son los oídos de los oídos de la ciudad Son los cojos de Colón, de Mujerén, de Marien, de Marien Que se destaca también dentro de la tradición Pero sigo haciendo mención Decenas del interior Y aplauden con calor Por sus danzas y ademanes Y ablicos y parrampanes Estampas de mi folclore Eso mismo, guitarra Vamos viendo, Estevita La canción La canción La canción Cholita, yo sí te quiero Cuando escucho una guitarra y que la saben tocar Yo me pongo a recordar las bellas juntas de Embarra Donde el hombre de Cutarra, desde ahora muy temprana Allá en aquella sabana, siempre lucha con empeño Porque yo soy panameño, me encanta la mejorada ¡Que jodos compañeros! ¡Viene un mes! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Echos de la tradición! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando se empieza a cantar siempre se empieza a empezar por lo suave y lo liviano y lo fácil de cantar Allí se puede elogiar a la niña interiorana decirles por la ventana en versos lo que uno quiera dejaré yo el día que muera de cantar la mejorana ¿Quién es esa guitarra Esteban Domínguez? ¡Oh! ¡Arribame! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.